Familia, Hugo Pérez, entrenador. Estamos en la sesión número 5 de la segunda semana. Estamos seguros que has hecho todas las sesiones al pie de la letra, como te lo hemos dicho. Hay que hacer el calentamiento previo y después de hacer la rutina necesitas hacer un investigamiento. Todos los videos los tenemos ahí. Estamos a punto de hacerles y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias. Gracias porque hasta este momento nos has cuidado y gracias porque hemos hecho nuestras actividades como tú lo has permitido. Te pedimos que ahora debemos hacer la quinta sesión. Nos cuides, nos protejas, evites que nos lesionemos y que ya en casa hagan la actividad física, el ejercicio y la unidad. Que esto venga a unir a las familias y puedan convivir sanando. Por favor, quédate con nosotros. Bendice a cada una de las personas que están en la actividad física. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos con Dios. Amén. 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 Amén.